Hoy estoy muy contento, muy contento porque después de una lucha intensa porque se cubriera al equipo de Guadalajara con los mejores aficionados los más de abolengo, alcurnia, fineza, mi gente del Atlas el Atlas que se encuentra en el octavo lugar por fin pudimos cubrir al Atlas a pesar de que Jesús Bernal y Hernando Moritz no querían cubrir al Atlas No es cierto No, eso es mentira Estamos hoy con mis aficionados del Atlas, gente del Atlas la gente más hermosa y bella, la del Atlas de la Perla Tapatía les mando un beso a mi gente del Atlas ¿En la boca? En la boca y en la boca ¿De lengüita? Sí señor, de lengüita también y de maciza Qué lindo Jesús Bernal, querido Jesús Bernal, sigue cayendo la tormenta en Guadalajara y me imagino que no es por las chivas Saludos Álvaro, no sé si sea la lluvia o tus lágrimas después de la derrota del América el pasado fin de semana, pero sí sigue lloviendo acá en la ciudad Perdón, me pusiste más tweets por el América que tweets cuando tus chivas que iban ganando 2-0 con penales inventados Puse uno, puse uno nada más, ese es mi estilo, con uno, no hay necesidad de más Álvaro Bueno querido, qué va a haber en Atlas, qué va a haber en Atlas Mira, el equipo del Atlas va a jugar el jueves, entra en esta modalidad de los partidos de jueves de la Liga MX Recibe a Monarcas Morelia en lo que será el debut de Rafa Puente del Río como director técnico del equipo de los rojinegros Habrá que ver lo que presentará en este enfrentamiento porque él en el día que fue anunciado ante la prensa Decía que la gente se va a divertir, es el compromiso que tiene, el implantarle su estilo a este equipo Y entonces pues la prueba número uno será justamente el jueves contra Monarcas Morelia ¿Recibió la gente del Atlas con beneplácito la contratación de Rafael Puente del Río? Está polarizada la afición del Atlas en ese sentido, a algunos si les agrada, a otros no tanto Unos están de acuerdo, les gusta el estilo y la forma que tiene, que puso en Lobos, la que puso en Querétaro Y otros pues consideran que el Atlas tenía que ir por un técnico diferente, entonces si hay cierta polarización en ese sentido Pero aquí los resultados son los que mandan Álvaro, entonces seguramente si comienza a ganar, pues la afición se unificará con él Perfecto, perfecto, Jesús, ¿qué va a hacer hoy el Guadalajara? ¿Va a abrir puertas o no? Las chivas, sabía que te tenías que acordar del rebaño No, hoy es a puerta cerrada el entrenamiento del Guadalajara Luis Fernando Tena tiene conferencia de prensa a la una de la tarde Ahí estaremos por supuesto para que lo siga en las diferentes plataformas de ESPN Y bueno, ellos preparándose para lo que será la visita contra los Tigres Equipo al cual le ganaron el último título que posee el Guadalajara, por cierto Perfecto, espero que tras la derrota del Guadalajara contra Tigres Pongas más de un tuit, querido Jesús, te mando un abrazo Saludos Álvaro, no se te olvide que hoy juega la América Sí señor A ver qué pasa Carolina Guillén Padrón Padrón Cari Correa también Bueno, pues son grandes compañeras Sí, pero no son yo pues ¿Cómo le podrías decir cuál? Si a mí me dice, no sé, Jorge Eduardo Sánchez No, pues Álvaro Martín, por ejemplo Álvaro Martín, no, 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 no Claro, iba combinando Le ofrezco una discusión, la quiero mucho Carolina Padrón ¿Quién tendrá un mejor torneo? Luis Fernando Tena o Rafael Puente Yo creo que Rafa ¿Por qué? Primero porque ha llegado y ha dicho que va a cambiar un poquito lo que es la estructura Lo que había hecho Flores, que estuvo interino Lo que había hecho el técnico anterior Ha dicho que va, lo que había hecho Kufre Que va a poner una línea de cinco en el fondo Yo creo que a este equipo de Atlas le hace falta esa sangre nueva Y hemos visto ya, visto lo visto Que el conjunto de Chivas no arranca con estas 2.0 Están súper Chivas o como quieran llamarles Realmente no le hemos visto un cambio Y ya ha rodado el balón Él estuvo ya en el torneo pasado, más allá de que no tenía las incorporaciones ¿Y cuánto tiempo le vamos a dar? Solo por lo que ha dicho No, pero, a ver Por lo probado Todo el mundo llega y dice Pero a ver, es por lo probado Si ya tú tienes unas cuatro fechas y no ha pasado nada Pues lo más probable es que Rafa tenga más chances de hacer Usted dice sangre nueva Kufre también era sangre nueva Y no le salió Y este está cambiando todo, alineaciones y todo Va a salir con cinco en el fondo, tres centrales Adal Franco ¿Quién va a tener mejor torneo? Luis Fernando Tena No te toques el corazón No, lo más mínimo No tengo ningún problema Me gusta mucho la postura y la idea de juego que tiene Rafa Me gusta que desde el principio va a buscar imprimir ese sello en su equipo Y está demostrado que le fue muy bien en su primer torneo Con Lobos, su primer torneo con Querétaro Y después cuando pasa el tiempo Y los segundos torneos Ahí es donde la cosa está mal Eso en el proyecto que tiene No me gusta de Atlas que tan temprano hayan tenido que cambiar de entrenador Es muy temprano para decidir tomar un cambio de timón Y ahí tengo que señalar yo a los futbolistas Si Rafa es capaz de ganarse al plantel Con sus ideas técnicas y tácticas Le puede ir muy bien a Atlas Es que a ver Ufre que dirigió el partido En el último ordeo Me tocó transmitirlo de hecho ¿O el de Copa? Toluca Al 63 ya cerró las puertas ¿Te equivocó? Sí, por eso lo echan Claro Iba ganando Iba ganando Entonces, ¿quién va a tener mejor plantel? ¿Quién va a tener mejor torneo? Mejor plantel lo tiene, a mi entender, Guadalajara Mejor plantel Más exigencia, Guadalajara Menos presión, Atlas Mucha menos Menos plantel, Atlas ¿Quién va a tener mejor torneo entonces? Ya te dijo que Rafa No Y te Rafa al principio No, 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 señorita, no ¿Qué dudas tanto? Porque ya sé por dónde vas y tengo que cubrir todos los frentes Tengo que cubrir todas mis respuestas Para después no darte pie a algo de lo cual te puedas agarrar ¿Quién va a tener...? ¿Cómo sufres? Hermano, no sufras A ver, a ver Diga, a ver A ver Esto es muy sencillo Sí Esto es muy sencillo como dice Moisés Es que no es el mismo Mi punto es A mí no me interesa quedar bien con nadie Y a usted no le debería de interesar quedar bien con alguien ¿Quién? Ni con Rafa ni con la Chivas ¿Por qué? ¿Quién va a tener mejor torneo? A mí me interesa quedar bien con los frentes ¿Por qué sufren tanto? Con ustedes, con mi familia Porque no es el mismo parámetro Quedar bien con Chivas no es suficiente Para darle la palomita a Tena Quedar bien con Atlas Para Rafa Puente puede ser que se meta de octavo Y quedar eliminado Responde ¿Quién va a tener mejor torneo? Las Chivas Ok Tena Chivas Tena ¿Por qué? Esta es mi postura Sí Rafa Puente Ajá Rafa Puente tendrá un mejor torneo que Luis Fernando Tena Porque no estoy tan seguro que Tena vaya a terminar el torneo No estoy tan seguro que lo van a dejar terminar Este tema es interesante ¿Ha tronado los dedos? No, espérate Tronado los dedos Es que ya estoy, ¿qué hago así? Venga, está bien Eso, afición para la afición de las Chivas que lo pedía Eso Buenas manos Mira, pero fuera, fuera broma Ya Vamos a poner seriedad No deseo que Tena En cuanto En cuanto O sea, a ver Porque él decía Que le parece pronto para que Cufre saliera y todo aquello Entonces, si tú dices que Tena no termina Más o menos ¿Cuál sería el promedio de aguante para las Chivas? ¿De jornadas? Probablemente de la mitad del torneo de adelante No digo que lo van a echar en dos semanas El promedio es a una fecha, pasado a una fecha FIFA Pero mira, Álvaro Es que ahí la pregunta es ¿Quién va a mantener a su equipo en puestos de Liguilla? Esa es una buena pregunta Porque cuando decimos ¿A quién le va a ir mejor? ¿A quién le va a ir mejor? A Rafa Pero no es lo mismo ¿Por qué, Rafa? Por eso Porque lo veo terminando el torneo y no estoy seguro que Tena lo vaya a acabar Porque hay menos presión La segunda pregunta era esa Si Guadalajara entra a Liguilla y lo eliminan en cuartos No es bueno para Luis Fernando No es bueno Uy, pensé que ibas a decir cinco torneos Sin clasificar No, no, no ¿Quién se va a meter a Liguilla? ¿Tena o Puente? Los dos Uy, yo creo que Los dos Igual ninguno Ninguno Diría los dos Chivas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!